Lógicamente a Enrique y a Adolfo por su generosidad al dejarnos que disfrutemos en nuestro museo de esta obra. Sabéis que desde hace bastantes meses estábamos muy pendientes de este autor, como dice Pepe, presuntamente antequeranos por el mundo y es una ciudad, la nuestra, muy prolífica, que cada día nos deja ver nuevos artistas como este, a lo mejor un poco desconocido, que lógicamente hoy ya se hace patente en nuestro museo y la verdad es que ha encajado en la sala, lo hablábamos hace un momento Adolfo y yo, como si estuviese aquí desde siempre, como si fuese su casa, nos la presta un tiempo y prometemos devolverla y darle las gracias de corazón por la generosidad. No es fácil que un coleccionista sea tan desprendido y que sea tan generoso a la hora de dejarnos disfrutar a una institución pública como la nuestra de una de sus obras y por eso creo que es muy importante la sinergia tan buena que se ha conseguido aquí. Pepe me lo contaba, yo le he dicho que sí antes de que me lo digas tú, yo confío plenamente en su criterio y así lo hacemos el alcalde y yo y gracias a ese criterio tenemos la suerte de contar con esta obra aquí, en este espacio tan maravilloso, con la mirada del San Francisco de Mena casi directa. Así que nada, darle las gracias nuevamente y bueno, pues invitar lógicamente a todos los antequeranos a que vengan a disfrutar de esta maravilla que vamos a tener en el Museo de la Ciudad. Gracias.